Bueno, la asamblea es por el tema de la paritaria, se viene el cierre de paritaria nuestro, en lo cual hoy estamos debatiendo con los compañeros el tema de bonos, un bono para los compañeros, más ver por qué ha quedado una plata no remunerativa, ha quedado bajo con este tema de la inflación, y a la vez estamos mirando, porque hay también en el acta de acuerdo que se firmó, hay una recomposición salarial que, bueno, a eso estamos debatiendo con los compañeros y llegar a un punto, digamos. ¿El Ejecutivo ha hecho alguna contrapropuesta, está analizando? Sí, nosotros hemos tenido una asamblea el día jueves pasado, el viernes estuvimos con el Ejecutivo, ellos han hecho una propuesta, se la ha transmitido acá a los compañeros, bueno, la propuesta no es suficiente, digamos, la que da el Ejecutivo. Mientras tanto, ¿van a seguir las asambleas o van a esperar unos días? Mira, nosotros mañana tenemos una nueva reunión con el Ejecutivo a las 9 de la mañana, en lo cual sí, la asamblea ya también se votó, todos los compañeros votaron de seguir con la asamblea mañana hasta ver qué sale de esos reuniones.